En el Departamento de Higiene, en la última semana, nos ha dado bastante quejones con adrenta en conexión con el color de huevo. Es un color fuera de normal. En nuestro departamento, en su turno, nos trabajamos en la inspección a base de huevo. Si huevo está en salud para el consumo humano, nos ha analizado en el Departamento de Laboratorio. Y ahora que resulta el sal, el sal es libre de cualquier bacteria, es apto para el consumo humano. Solo el color tiene una diferencia, tiene una influencia arriba de la persona que está comiendo. Y en la agua, nosotros, es más natural también, es un color normal, con lo cual es un color de huevo. Por manera, el doctor explica que tiene influencia, entre otras, qué tipo de comida. Y la gallina está comiendo, o consumimos, cuando no hay un adunante, y aparentemente, hay un color, un color normal con el gel. Por ejemplo, cuando hay un color de huevo, un color de huevo, un color de huevo, un gel de oranjo. Por eso, ya se ha dado la dirección de un tinte más rara. Entonces, el consumidor es algo extraño y algo preocupado, y de parte del Departamento de Salud Público y del Departamento de Higiena nos quiere poner a un pueblo tranquilizándose. El pueblo no está malo para el consumo humano, es bueno, pero el color tiene una influencia, nos percompran de ese también.